Yeah, come, comez, goz, yeah, uh, ya te las hagas, carnal, sobre la misión, yeah, oh, oh, yeah. Ya llegó el momento, time is at the record straight, que viva la raza, say that to the end of days. No me quedo callado, no me quedo mudo, mucho menos alguien piensa que no pego duda, que no puede mergue la chinga pa' mi futuro, la vida es una perra, pero yo la hice mía. Ave María, cuida a la familia, porque ya tú sabes, la calle está fría. Disparando rimas de la lengua como metralleta, me hice un yo poeta, por escribir yo poemas. Pluma y papel han sido mi herramienta, pa' subirse como cuete y también humo de leña. Trago un aguacero pa' mojar todo el terreno, 100% mexicano, tengo la piel de moreno. No me falta el sol, después tome pongo violento, nunca se me olvida de la tierra donde vengo. Rebota la maceta cuando entorno a mi letra, vine a tumbar la puerta y rompe las reglas. Pura letra, callejera, letra verdadera, con los motos de califas se fueron desea. How the fuck can I fit in if I'm not meant to fit in? Bitch, I'm destined to win, even though I live a life full of sin. Fuck it, that's just how it is, yeah, that's just how it is, look, ma. Ya llegó el momento, time is at the record straight. Que viva la raza, say that till the end of days. No me quedo callado, no me quedo mudo, mucho menos alguien piensa que no pego duro. Que no puede merguer la chinga pa' mi futuro, la vida es una perra pero yo la hice mía. Ave María, cuida a la familia, porque ya tú sabes la calle está fría. Ave María, cuida a mi jefita, huevo. Ya está viejita, todavía no me la quita. Amiga, gracias por mis angelitos, me aconsejaron bien, hacen pies de mis amigos. You know it, them haters, they spit on your back, de frente, then they claim they got your back. Pues gracias, we good, moviéndome solo, llegaron los muertos a la verga. Yo, 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 la vida es perra, la vivo chueco, la muerte segura, por eso vivo muerto. Soñando despierto, nothing to compare to. Vámonos recio, we paving our own lane, fool. Somos chicanos, comenzamos todo esto. This is for the raza, que Frost fue el primero. Primero, el respeto, no vale nada que el dinero. Sin palabra, another bitch me. Damn, boom.